... Ellos tuvieron una gran efectividad, los primeros tres cuartos tuvieron una buena efectividad. Sabíamos que en algún momento iban a caer un poquito ellos por la misma presión de querer ganar el partido y forzar la serie un cuarto partido. Así que jugamos con eso, nosotros manteniendo la tranquilidad porque sabíamos que adelante estábamos bien. Solamente ajustando un poquito la defensa lo pudimos llevar adelante y sacamos la diferencia que es acorde a lo que se vio en la serie. El partido fue duro, nosotros trabajamos bastante bien el primer tiempo, rotando gente, tratando de no desgastarnos tanto. Y en el tercer cuarto fue parejo también, pero bueno, nos pasó como en los otros juegos. Cuando llegó el momento de los minutos cruciales, por ahí mostraron la jerarquía a algunos jugadores de Gepo. Nosotros no pudimos convertir, no supimos por ahí qué hacer en nuestra ofensiva y bueno, nos ganaron merecidamente. Ha sido muy dura la serie. Jugamos contra un muy buen equipo que en la fase regular terminó muy bien. Tuve una recta final muy buena. Y bueno, pero a nosotros me parece que lo mejor nuestro apareció en los playoffs, que era lo que soñábamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estábamos con algunas bajas y así mismo el equipo no bajó y entregó todo para llevarse el partido. En estos días, después del segundo partido, yo había hablado con los chicos y estaba seguro que ellos iban a jugar más suelto que en la pampa. Tuvieron muy buena efectividad en el primer tiempo, nos convirtieron en 48 puntos. Y bueno, me parece que ahí está la clave del triunfo, que logramos bajar el segundo tiempo a 28. Y nosotros nos mantuvimos, 47 en el primero, 41 en el segundo, no puedo decir nada sobre la actitud de los chicos. Una entrega fabulosa. En ocho jugadores mayores, no tener dos se siente muchísimo y te cuesta para la rotación. No, la verdad que bueno, estamos muy bien, el equipo está muy bien. Si no le toca aparecer a uno, aparece el otro. Nosotros no somos egoístas y tenemos mucho gol, la verdad que en ataque tenemos mucho gol porque todos los jugadores tienen mucha variante de puntos en la mano. Así que bueno, vamos a esperar ahora al rival que nos toque.